Si te encuentras dibujando un corazón Solo espero que al lado de tanto amor Que sea mi nombre el que escribes en tu cuadernón Y yo mi amor seré el guardián que te proteja del dolor Y mandaré del viaje tu viejo vagón Todo tu sufrimiento y tantas decepciones Es que no quiero enamorarme nunca de varias mujeres Solo quiero enamorarte cada día varias veces Quiero a cada segundo darte lo que te mereces Y que crezca nuestro amor Yo solo quiero enamorarte Sentir que me perteneces Y que todos en la calle nos miran cuando me beses Yo solo quiero que me quieras lentamente Para no morir de amor Yo solo quiero que te enamores más de mí Y solo espero Para siempre ser Yo solo quiero que te enamores más de mí